Desde nuestra ciudad se pueden ver diferentes maneras de ganarse la vida. Una de ellas está relacionada con la utilización de algunos animales, como por ejemplo caballos de pequeño tamaño, llamados ponis, ustedes saben, y también algunas llamas. Adriano de Venezuela estuvo realizando una nota sobre este tema. El 5 de agosto del año 2009, bajo la presidencia en esos momentos en el Consejo Deliberante de Gustavo Ruperto Sáenz, luego de varias y encendidas reuniones y sesiones, se logra el consenso para la aprobación de lo que hoy es conocida como la Ordenanza 13.682, ordenanza que regula la explotación para un aspecto económico de lo que son los animales, principalmente en los circos. El claro ejemplo, los famosos ponis y las llamas. Uno va al centro y ve los caballitos, los ponis que son explotados, las llamitas que se supone que son los animalitos que están en extinción, que tendríamos que cuidarlos, protegerlos. Bueno, hay gente que lo utiliza para fines propios, o sea, tienen un fin de lucro que vendría a ser. Hay leyes donde protegen el tema de los animales, hay leyes donde establecen que el maltrato animal también implica no alimentarlos bien, no vacunarlos, no atenderlos sanitariamente, también está reglamentado eso. El tema es que hay que hacer cumplir estas leyes y hay que interiorizarse un poco más en eso, porque el tema de tener un perro atado en el fondo de una casa donde le caiga lluvia, donde le dé el rayo el sol, sin agua, sin alimentación, sin nada, es un maltrato. Todo está legislado, todo ya está discutido. La cuestión termina siendo una situación de interpretación de las autoridades de turnos. La ordenanza está, depende quién la ejecuta y cómo se pone en práctica para ver qué es lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Salta. Lo cierto es que hoy caballos, hablar de ponis y hablar de llamas, terminan siendo una constante con la llegada de cada circo a nuestra ciudad.